Este proyecto, cuando lo vean se van a emocionar, si así el rock y la lucha libre los prende, los llena de adrenalina, ahora juntos es un concepto único que lo van a poder disfrutar, es un evento a donde va a venir una historia muy loca, muy divertida y la verdad es que todos somos protagonistas porque ustedes saben que nosotros también los luchadores transmitimos lo que sabemos hacer y ahora vamos a estar en teatro. Queremos dejar muy claro que el montaje no va a ser el grupo tocando en las luchas, todo va a estar alrededor de una escenografía, todo va a estar alrededor de una historia y va a estar alrededor de un montaje en el cual vamos a incorporar, como lo comenté, a los actores, la historia, los efectos especiales, la música de las víctimas del Doctor Cerebro, la lucha genial de todas estas estrellas. Entonces va a ser algo completamente diferente, no es un concierto, no es lucha libre, es algo completamente distinto, entonces estén muy 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 pendientes y ojalá contemos con su presencia. Bueno pues arrancamos el debut el 27, sábado 27 de agosto en el Parque Naucali que es en el Foro Felipe Villanueva, en septiembre nos vamos a Toluca, en septiembre-octubre nos vamos a Guadalajara, en noviembre vamos a hacer un evento masivo en el Monumento a la Revolución, 5 de noviembre, ahí también los esperamos, ese es gratis, ese es gratis, Roger, es correcto, 5 de noviembre en el Monumento a la Revolución, en diciembre nos vamos a Monterrey y en enero vamos a Amacal en Texas, o sea que tenemos ahorita estas fechas tentativas porque nos vamos también de gira a otros lugares. Y si, ahí hemos retomado varias canciones de los primeros discos, hay canciones nuevas también, incluso hay canciones que se van a utilizar para musicalizar mucho de la acción de todos los profesionales que están aquí, entonces estén muy pendientes a lo que va a suceder y efectivamente si hay canciones nuevas, hay canciones de los primeros discos y también hay canciones que quedaban perfecto para el guion que se escribió. Un saludo para WTF.